Érase una vez una taberna donde comenzamos a vivir Entre un vaso o dos, tal vez recuerdas que soñamos con el porvenir Fueron los días que reímos sin porqué, bailando al sol de un canto sin final Allí nació el amor que ayer nos dio ganar para vivir buscando una idea Luego muchos años nos llevaron por un camino tú, por otro yo Y si alguna vez nos encontramos, dirás, por ese tiempo que pasó Fueron los días que reímos sin porqué, bailando al sol de un canto sin final Allí nació el amor que ayer nos dio ganar Que tiempo aquel que mundo sin igual Hoy he vuelto a ver nuestra taberna Con el corazón la contemplé Y al mirarme frente a su vidriera, triste y solitaria me encontré Fueron los días que reímos sin porqué, bailando al sol de un canto sin final Allí nació el amor que ayer nos dio ganar Para vivir buscando un ideal Y escuché de pronto que reía Tu rostro pude ver y oí tu voz Y aunque el mundo afuera se envejecía, tu hijo de verá el sueño de los dos Fueron los días que reímos sin porqué, bailando al sol de un canto sin final Allí nació el amor que ayer nos dio ganar Para vivir buscando un ideal La, 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 la... La, 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 la...